Hola amigos de La Postadero, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Centro de Estudios Balísticos Rosario. En esta oportunidad les queremos presentar algunas de las imágenes de nuestro curso de instructor de tiro. Como ustedes ya saben, este curso realizado en tres ediciones por cada año, en este caso estamos comenzando la décimo octava edición y en el mes de agosto estaremos comenzando la décimo novena, cuya inscripción ya se encuentra en abierta. Veamos algunas de las imágenes. Mano Avis, sea cual sea, la voy a dividir en tres partes, así. Esto para enseñar, es fácil. Mano Avis, dividida en tres partes. Mano y Navi, le voy a repetir, sea cual sea, le divido en dos. Así lo enseñan y así es fácil aprenderlo. Como es puño. Mano Avis, dividida en tres partes. Coloco el arma en un ángulo tal que tome la línea recta sobre el brazo. O sea, lo más recto posible sobre la línea del brazo. Esto despacito, esto lo hacen en su casa. Obviamente, bien verificado que el arma esté debidamente descargada. Coloco el arma. Las primeras veces lo hacen despacio como lo estoy haciendo yo para ubicar el arma. Y después en función del tiempo y la práctica sale solo. Coloco el arma. Cierro los tres dedos. Acorda que esta mano la había dividido en tres. Cierro los tres dedos. Los tres dedos por debajo del arco guardamonte. El dedo pulga lo cierro. Y me queda el dedo del disparador separado del arma. La única función va a ser traccionar sobre el disparador. Esto si fuera con una sola mano. Cerramos la participación del CESBA en el apostadero. Recordándoles que se encuentra abierta en la inscripción para la decimonovena edición de nuestro curso de instructor de tiro. Sostenido y apuntalado por un equipo interdisciplinario de docentes que lo transforma en uno de los cursos más importantes a nivel nacional. Nuevamente recordarle nuestros puntos de contacto info arroba sesbarrosario.com.ar Y nuestro sitio de internet www.sesbarrosario.com.ar Hasta un nuevo encuentro.